Y vamos a comenzar nuestra casita abierta. Bienvenidos todos a nuestra casita abierta con el tema medicina ancestral indígena. Vamos, vamos a comenzar. Bienvenidos compañera, bienvenida Betisita. Vamos a comenzar con la casa abierta de lo quinto A y quinto B. Vamos, vamos Kerli. Buenos días autoridades, profesores y compañeros. Yo me llamo Kerli Castillo. Es un agrado en este día darles la bienvenida a la casa abierta de ciencias naturales. Tema, es mostrar y socializar las actividades desarrolladas en hábito académico e investigativo. Tema, la medicina ancestral de los pueblos indígenas. A continuación, mi compañero Issa Capor nos va a hablar sobre la medicina ancestral de los pueblos indígenas. La medicina ancestral. El Ecuador es un país con raíces indígenas que data desde hace miles de años de estos indígenas originarios. Ya tenían un conocimiento empírico sobre cómo curar muchas enfermedades. Vamos Kerli, siga. Siga, 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 siga. Tranquilo, vamos. Entre las medicinas ancestrales tenemos la linaza, la linaza, el orégano y la albahaca. Y otras procesadas en la actualidad como los tés de horchata y manzanilla. Gracias, muchas gracias. Un aplauso para Elisa. Muchas gracias. Vamos, Kerli. Aquí te nació mi compañera Emilia Almeida. Nos va a hablar sobre las ventajas de las medicinas ancestrales. Vamos, Emilia. Buenos días, compañeras. Buenos días, autoridad. Mi nombre es Emilia Almeida de Quinto B. Yo les voy a presentar las ventajas de la medicina ancestral. Una de las primeras ventajas es los bajos costos y fácil acceso para las personas de bajos recursos económicos. La segunda ventaja es efectivo en curar dolencias menores a base de plantas desconocidas para la medicina ancestral occidental. Como podemos ver aquí en algunas imágenes, aquí muestra cuáles son los tipos de medicinas y aquí están curando y aquí están preparando una medicina. A continuación, voy a presentar un ejemplo de cómo limpiar. Y lo primero que voy a usar son velas, planta, licor y como podemos ver aquí, aquí está un paciente que ha ido a muchas médicas modernos, pero no le han podido ayudar con su dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de extremidades superiores e inferiores. Lo primero que vamos a usar es una vela y le vamos a limpiar todo el cuerpo. A continuación, vamos a prender la vela para que se vayan todas esas malas energías. Y ahora vamos a continuar con la planta y con el licor. Gracias. A continuación, mi compañero Joaquín Sandoval. Un aplauso, por favor. Un aplauso a la compañerita. Muy bien, Emily. Gracias. A continuación, mi compañero Joaquín Sandoval nos va a hablar sobre la práctica de la medicina ancestral. Buenos días, mi nombre es Joaquín Sandoval y hoy vamos a hablar sobre la práctica de la medicina ancestral. Los indígenas desde tiempos milenarios practicaban el curar enfermedades de los santos en el diálogo con el enfermo, permitiéndoles conocer el origen de su enfermedad. Así, el curandero toma decisiones sobre el tratamiento a seguir. Los chamanes de la mazanilla hacen un ritual para tomar ayahuasca y obtener poderes para la sanación de su paciente. La mazanilla es una de las plantas medicinales que ayuda a curar dolores estomacales e infecciones internas. La ruda. Es utilizada por los indígenas para limpiar el mal aire. Gracias. A continuación, mi compañero Matías Yumbla. A continuación, mi compañero Matías Yumbla nos va a hablar sobre las prácticas medicinales más usadas. Buenos días, autoridades. Mi nombre es Matías Yumbla, soy del grado Quintoa. Bueno, yo les voy a hablar sobre las plantas medicinales más usadas. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la mazanilla. Las principales propiedades de esta hierba son antiinflamatorias, antialérgicas y antibacterianas. Y sedantes además poseen buenas ventajas digestivas, por lo que se recomienda beber una taza de té de mazanilla después de comer para aliviar dolores, calmar la pesadez y hacen casos de ulceras o gastritis. Bueno, ahora con el orégano. En resumen, el orégano se puede utilizar para tratar trastornos gastrointestinales, dolores menstruales, dolor de oído, bronquitis, dolores musculares, dolor de muelas, alergias, fatiga, dolor de cabeza y trastornos de las vías urinarias. Ahora con la uña de gato. La decupción de esta planta medicinal amazónica se utiliza ampliamente en medicina tradicional como antiinflamatorio, así como para el tratamiento de la diabetes, diversas tumoraciones, cáncer, procesos virales, irregularidad de ciclo menstrual. Ahora con la sangre de dago. La sangre de dago es un cicatrizante natural con propiedades para curar pequeñas heridas y cortes que también sirven para úlceras e infecciones internas cuando se toma. Gracias. Les agradecemos por su asistencia. Gracias. Ya, pero vamos a hacerle. Emily, vamos a pedirle a Emily que por favor nos haga otra demostración porque ella ya nos hizo, ¿no? Pero nos va a hacer otra. Emily, ¿cómo hiciste la limpia? Vuelvenos a repetir el ejemplo de cómo le hiciste la limpia con las hierbitas, ¿ya? Ya, profesor. Ya, vamos. Ya, vamos a repetir. Vamos a ver. Nuestros visitantes. Ya. Lo primero que voy a usar son velas. Y también vamos a usar un huevo. Lo primero que voy a hacer es pasarle la vela por todo el cuerpo al paciente. Y también el huevo. Lo primero que voy a usar es que vamos a prender la vela para que se vayan todas esas buenas energías. Y ahora vamos a coger la planta. Y ya está curado. Y ya está curado. Gracias, mija. Gracias, mija. Muy bien. Gracias. Bueno. Interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Uno de nuestros... Está bonito. Ya está bonito. Uno de nuestros objetivos aquí en la Casa Abierta bajo las Medicinas Ancestrales, que era comprender nosotros, valorar nosotros nuestros saberes ancestrales. Entonces, considerar que donde ejerce una vida personal y social. Muchas gracias. Les agradecemos la presencia, Fredicito, por ingresar a nuestra pequeña casa abierta, pero hecha con mucho cariño. Gracias a mis niños que lo hicieron muy bien. Y no me queda más que decirles que nos vemos en la próxima clase. Gracias. No sé si Fredicito nos quiere dirigir alguna palabra. Sí, muchas gracias, mi estimada Lisa Yanecita, mis estimados padres de familia, y por qué no decirle a mis apreciados niños, niñas, felicitarles. Ingresé un poquito tarde, pues, estaba en otra casa abierta y me llamó muchísimo esta situación de la Medicina Ancestral en este curso, ¿no? En este curso, en este paralelo. Felicitarles. Sí, lo único que nosotros siempre defendemos es la Madre Naturaleza. Sin ella, pues, sin la mantención, sin el respeto de la misma, nosotros no tendríamos este tipo de medicaciones para así, pues, sanar nuestros diferentes tipos de enfermedades. Qué hermoso es ver esa forma de la limpia, ¿no? En la cual se utilizan varias plantitas de diferentes partes de nuestro Ecuador, de diferentes partes de la naturaleza. Y, pues, a ello también, como suelen decir nuestros antepasados, pedir permiso a la Pachamama, a la Madre Tierra, pedir permiso al Yaku, al Inti, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es decir, al agua, al sol, para hacer uso de todas esas energías. Y nosotros también ser parte positiva para así, nosotros seguir respetando la Madre Naturaleza. No es cualquier hierbita. Esa hierbita nos puede salvar mucho en los momentos más críticos que estemos pasando. Felicitaciones a todos en sí. Muy hermoso. Ojalá, pues, esto hubiese sido presencial para hacerme esa limpia completa que muchos necesitamos, ¿no? Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias, mi Janencita. Muchas gracias, niños. Descansen, prepárense para la otra casita abierta. Que Dios les bendiga.